¿Cómo reconocer que una leche es leche? Porque tiene que tener 100% de leche fresca. Si no tiene 100% leche fresca, no es leche. El tema es cuántos de estos productos que están ahorita en el mercado dicen que tiene 100% leche. Esa es nuestra preocupación. Claro, no hay una obligación de decirlo en el etiquetado. Como está el etiquetado en nuestro país, no. Y si dijera, bueno, ahora le decimos que es el 100%. Pero así como ello, hay varias etiquetas que no pueden ser leídas o interpretadas por las personas, por el ciudadano en general. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya un etiquetado parecido, por ejemplo, Ecuador. Ecuador tiene un etiquetado de semáforo. Ellos ponen rojo si es que se pasaron de estos nutrientes moderado, o sea que tienen que tener precaución, en amarillo. Y en verde colocan lo que sí está dentro de los parámetros que no te van a causar daño a tu salud. En Chile colocan esto que tienen, que justo me lo estaba comentando, que son unas, ah, acá. En Chile, por ejemplo, tienen unas etiquetas en donde dice alto en calorías, alto en grasas, alto en azúcar, alto en sodio. O los elementos que nos causan enfermedades a nosotros son tres. Azúcar, sal, que es el sodio, y las grasas. Si nosotros consumimos más de lo que nos permite nuestro organismo, vamos a desarrollar enfermedades como, empezando por el sobrepeso y la obesidad. Y luego viene el tema de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Puedes terminar en infarto, te pueden morir, puedes tener cáncer. Todas estas enfermedades se desarrollan por malos hábitos alimentarios y por consumir más azúcar, más sal, más grasa.